Una mujer informó a la población en sentido general que en su residencia está una joven de nacionalidad haitiana quien al parecer padece de trastornos mentales. Está estraviada y no sabe explicar de dónde es. Josefina Osuna dijo que dio la voz de alerta a la policía, pero no se hicieron cargo de la joven. Yo tengo tres días con ella aquí. No puedo tenerla porque no tengo los recursos. Entonces yo quiero que alguien me ayude a hacer la llegada de su familia o buscarle un destino porque yo no quiero tirarle a la cama. Yo soy una mujer enferma y ella es humana. Entonces yo quiero que alguien por favor me ayude. Según nuestro corresponsal Luis de León, Josefina Osuna tiene su residencia en la calle Prolongación Sánchez y para cualquier información al respecto usted puede llamar al 829-913-1062. Repito, 829-913-1062. Regresamos en breve.